Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Diana y como vieron por el título del video, el día de hoy me voy a estar alisando para un viaje que tengo también les quería comentar que, vean, me pinté mi cabello no se los había compartido aquí en YouTube porque sí les grabé un video de la transformación pero pues ya les he comentado que no sé qué está pasando no sé si sea con mi cámara o con la memoria o con un aparatito que transfiero los videos a mi celular entonces pues les he grabado varios videos y se borra el contenido, o sea, pierdo el contenido entonces pues sí, vean, me pinté mi cabello les juro que les había grabado este video porque es mi primera vez que me lo pinto y se los quiero enseñar porque no me lo he enseñado no sé, amo mi cabello, ahorita me lo acabo de lacer porque me estoy alistando, bueno, me medio alisté nada más me puse poquito corrector aquí abajito porque voy a ir a hacerme mis pestañas, mis cejas y entonces pues ustedes me van a acompañar el día de hoy pero sí, como les digo, pues ahorita me veo súper demacrada nunca, nunca me he hecho, pues la ceja me la voy a laminar y nunca me he puesto pestañas, extensiones de pestañas entonces pues no sé no sé cómo me voy a sentir ojalá y me gusten porque mi viaje es mañana y me veo aquí en la cámara y me siento súper rara porque pues ya estoy puesta en mi cabello así pero pues no sé, me veo rarita ahorita o mejor porque no tengo maquillaje pero sí, amigas, si me querían acompañar a alistarme y ponerme toda cute por favor sigan viendo este video este va a ser mi outfit para ir a alistarme aquí tenemos las maletas al ratito les voy a enseñar un poquito de lo que voy a llevar pero bueno, ya vámonos porque vamos tarde no sé si recuerdan cuando hice un video de una broma que me había pintado el cabello y vean, es casi igual que el mío ahorita creo que el mío se me ve más suero porque me puse el shampoo lila anoche sí, shampoo lila y enjuague anoche entonces es como matizador pues me lo matice y me lo deja así más clarito vean, es casi lo mismo qué loco, ¿no? pero bueno, ya, ya hay que irnos porque si no voy a llegar tarde yo a todas partes llego tarde conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta Solamente aquí pues me voy a rellenar yo Porque pues son pelitos que no tengo Que me faltan Pero ahorita están súper pegados Me dijo la muchacha que ahorita van a estar pues pegados Y como en 24 horas ya me las puedo lavar Y ya van a estar como no tan pegadas Entonces dice que eso pues ya no se va a notar Pero yo la verdad siempre me he notado eso O sea siempre me lo lleno como con lápiz O con sombra Pero ya Ahorita me voy a ir a hacer mis uñas Vean A mí me gustan las uñas cortitas Ok, no digan nada Pero ya pues me falta rellenármelas Solamente me las voy a rellenar Y no sé qué diseño Yo soy súper básica Entonces no sé qué diseño Voy a usar Pero voy para mi nail appointment Y voy a llegar al Starbucks Porque no he desayunado Y quiero un café Del Starbucks Ustedes saben mi adicción Que a mí me encanta el Starbucks Entonces voy a ir al Starbucks Pero después de las uñas Pues me toca ir a ponerme las pestañas Y Tengo miedo Tengo miedo Ojalá y me guste Ojalá y me guste Por favor Dios mío Ojalá y me guste Porque si no me guste Yo estoy capaz de O sea Arrancármelas Pero si me las arranco Se me van a arrancar mis pestañas también So Me van a gustar Yo sé Yo sé que me van a gustar Llegué al Starbucks Ese es mi café Le eché muchas cosas Plebes No Ay Mi estación se va Tres 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 Ay Me van a hacer copyright Estaba diciendo que les eché Le eché a mi café Como varias cositas Ah Para que sepa como a A calabaza Mmm Y me compré un sándwich Porque como les digo No he desayunado La luz aquí está bien fea Y a la muchacha le llevo su cafecito Porque A mí me gusta estar comiendo algo Y luego que Me vea la gente comer Y como no ofrecerles No sé si me entiendan No sé Pero así me quedan Vean Mis uñas Uh 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 Les digo que soy súper básica O sea Siempre es como algo así Blanco Cortitas Ah Pero están bien hermosas Ahorita ya llegué aquí Donde me voy a hacer mis pestañas Y Ay no sé Según Tardan mucho Entonces pues yo creo que me voy a caer Bye Chau 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 Pero yo creo que les voy a dejar aquí como la captura Porque casi todo fue de Shane De qué fue lo que compré Como ya tengo todo empacado No quiero pues desempacar Y luego volver a empacar y todo eso Pero sí, les voy a dejar aquí pues las capturas De algunas cositas que compré Pero vean mis pestañas Ay, no sé para qué lado está la cámara Tengo aquí súper Súper rojo por el wax Por mi piel Y vean mis unitas Con mis dedos chuequitos Ay, no sé si les dije O no les dije a dónde iba a ir No sé si les comenté como en el video No sé Pero nos vamos a ir de viaje A un crucero por una semana El crucero va a salir de California Y vamos a ir a Cabos Sí, vamos a llegar a Los Cabos Mazatlán Y a Puerto Vallarta Entonces pues vamos a irnos una semana Vamos a llegar a estos tres lugares Cada día Y ya los otros días estaríamos Como en el barco Y pues estoy bien emocionada Porque nunca he ido a un crucero Solamente pues me da como un poquito de miedo Enfermarme En el náuseo Así por el barco No sé, por el mar O sea, a lo mejor no se siente Porque tiene que ser un barco pues grande No Pero pues no sé Entonces compramos pasillas pues para el mareo Y eso Pero sí estoy bien emocionada Y pues vamos mis amigos Hacemos tres parejas Entonces pues yo sé que nos vamos a divertir Y ahorita les voy a enseñar Van a venir mis amigas Y queremos meter alcohol al barco Porque pues no nos dejan Solamente nos dejan llevar como una botella de vino De vino tinto Pero nosotros lo que queremos hacer Es tirar el vino tinto Y echarle pues alcohol O sea, o sea, alcohol, alcohol, ¿no? Mi amiga ya lo hizo Porque ella compró pues como las tapaderas Porque las destapas Y las tienes que volver a tapar Y yo compré también botellas Porque cada persona puede llevar una botella de vino Entonces lo que queremos hacer Es pues llenarlas de alcohol Y ahorita el ratito que venga mi amiga Les voy a enseñar Que es lo que vamos a hacer Ojalá, ojalá, ojalá Y no nos descubran Like, yeah Ojalá y no nos cachen I think it's gonna be the vasobran It's gonna, there's gonna be some like We're gonna choke it right now We are gonna have to die Because it looks right More Ven, así se cierra Oh my goodness Y como les digo Pues voy a estar grabando el viaje Si Dios quiera Ojalá y sí pueda grabarles Lo más que pueda Pero sí, amigos Espero que les haya gustado este video Y que no se les olvide De darle like, comentar Y suscribirse a mi canal Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!